Y por nacer argentino, yo te estimo como hermano. Echale fuerte la mano y si fadés la rodaja, pero no le des ventaja. Que por algo es reservado. Y hoy creo que viene enojado comparando una baraja. Se va, se va señores de palo número 3. Especial de la tarde. Me odio el papita Salim. Le dije que lo iba a tajar adelante. Me dijo el papa que iban a hacer las conversaciones. No quieren desprender del lomo. Se las hacen correr. Quedosan pateando el pico, levantando las polvareas. ¡Campana, campana, campana, campana! Para el hombre de San Antonio de Leco. La tierra de grandes señores. Y ahí. ¡Hazle el ritmo! Lloraran tus ojos. Toma mi pico.